... Se ha inaugurado en Jerusalén una exposición conmemorativa... ...del histórico viaje de Pablo VI a Tierra Santa... ...a la espera de la próxima peregrinación del Papa Francisco. La Asamblea de Ordinarios Católicos reunida en Tiberiades... ...para la plenaria de marzo. Se trataron temas como la realidad de la diócesis... ...las familias, el sínodo y la visita del Santo Padre en mayo. La paz en la tradición judía ha sido el tema de una velada... ...de reflexión en Jerusalén, donde se presentó el libro... ...La reconciliación en la Torá, del rabino Sheldon Lewis. Sellado el hermanamiento entre panaderías de Lucania... ...y los salesianos de Belén. Nuestro pan, la idea de un escritor... ...sirve para unir pueblos y posibilitar la paz. En este segundo domingo de cuaresma... ...Fray Bruno Barriano nos llevará al Tabor... ...una bella escuela de teología donde el gran profesor es Jesús. En la curia del convento de San Salvador en Jerusalén... ...se ha inaugurado la exposición Pablo VI en Tierra Santa... ...para recordar esa peregrinación histórica. La exposición organizada por la custodia de Tierra Santa... ...muestra fotografías y testimonios... ...del viaje de Pablo VI a Jerusalén en 1964... ...y ofrece una preparación cultural... ...para el próximo viaje del Papa Francisco... ...que tendrá lugar en el mes de mayo. Las fotografías se ayudan a recordar las experiencias vividas... ...juntos, autoridades y cristianos de la Iglesia Católica... ...y de la Iglesia Greco-ortodoxa de Jerusalén. Las imágenes de la conmemoración del encuentro... ...entre el Papa Pablo VI... ...y el patriarca Atenágoras de Constantinopla... ...conservan, 50 años después, toda su emoción. Además de las fotografías... ...dos momentos más de intercambio... ...las intervenciones y el documental en blanco y negro... ...explican el viaje de apenas tres días... ...de Pablo VI en Tierra Santa. En Tierra Santa ha sido muy importante hacer memoria. En Tierra Santa es muy importante hacer memoria... ...todos los días recordamos muchos eventos importantes... ...para nuestra vida espiritual. Ciertamente la visita de Pablo VI hace 50 años... ...fue un momento que quedó grabado en la memoria de todos. Permanece en el recuerdo de la Iglesia Oriental... ...de los frailes que con tanto entusiasmo la prepararon... ...arreglando los santuarios y los santos lugares. Permanece en el recuerdo también de Sor Frida... ...que lo recuerda como un momento muy fuerte... ...el 6 de enero cuando a las 3 de la mañana... ...esperaban la llegada del Papa en la plaza. Para mí fue un momento muy fuerte... ...porque lo recuerdo como si fuera ayer... ...me dejó una marca en el corazón. El Santo Padre hizo gestos muy importantes... ...y el más grande para mí... ...fue el encuentro con Atenágoras... ...en el Monte de los Olivos. Abrió en la Iglesia una gran dimensión de acogida... ...entre las dos iglesias hermanas... ...que habían estado separadas durante tantos siglos. Es un gran acontecimiento que asume un significado especial... ...50 años después del encuentro... ...entre el patriarca Atenágoras y Pablo VI. Por ello hoy tiene sentido... ...que tratemos de acercarnos el uno al otro. Han cambiado muchas cosas... ...tanto en la Iglesia Católica como en la Ortodoxa... ...pero estamos todavía al principio. Para el Padre Pierbatista Pizzabala... ...custodio de Tierra Santa... ...son 50 años de gestos de apertura... ...entre las dos iglesias. Ahora es el momento de preparar también... ...este nuevo encuentro... ...entre el Papa Francisco y Bartolomé I. Irene Boschetti encuentra una continuidad ideal y afectiva... ...entre Pablo VI y el Papa que viene del fin del mundo... ...sobre todo en la Evangelii Nuntiandi... ...que el Papa Francisco ha realudado... ...para darle cumplimiento en la Evangelii Gaudium. El Papa Francisco vuelve y no solo es una repetición del gesto... ...sino que a través de estos gestos... ...quiere abrir nuevos surcos en este campo... ...que ya ha sido trabajado... ...y ha traído buenos frutos en estos últimos 50 años. Recordar quiere decir no solo mirar al pasado... ...sino también mirar adelante... ...y tratar de identificar todos juntos... ...los nuevos caminos que pueden recorrer juntos... ...para responder a esta gran inspiración... ...que ciertamente viene de Dios y del Espíritu Santo... ...que ha llevado a estos dos hombres... ...Pablo VI y Atenagoras... ...a encontrarse y señalar el mismo camino. En cada santuario visitado por el Papa... ...ha sido expuesto un panel... ...para recordarlo a los cristianos locales... ...y sensibilizar a los peregrinos. Prosiguen los encuentros de los ordinarios católicos... ...para este año. El marco de la última plenaria de marzo... ...fue la casa de acogida franciscana en Tiberiades... ...en el mar de Galilea. Una cita que coincide con el inicio de la cuaresma... ...con muchos desafíos sobre la mesa... ...para los prelados de Tierra Santa... ...la realidad de la diócesis... ...la preparación del sínodo de la familia... ...y por último pero no menos importante... ...la visita del Papa Francisco. La visita del Santo Padre significa mucho para nosotros... ...sabemos que todo el mundo tendrá sus ojos puestos... ...sobre nosotros... ...sobre nuestras reacciones... ...nuestros discursos... ...y sentimos, no digo el peso... ...pero sí la gran responsabilidad... ...que tenemos frente al mundo entero... ...frente a la Iglesia Universal. Como siempre el Encuentro de los Obispos ha hecho repaso... ...de la actualidad de la diócesis... ...de toda la Tierra de Dios... ...partiendo de las más pequeñas y valiosas comunidades... ...que la habitan, las familias. Resultado de un trabajo intenso... ...fruto de estos meses... ...en los que han debido responder a preguntas muy concretas... ...sobre los desafíos de los próximos años. El sínodo hará de estas respuestas un libro llamado Instrumentum Laboris... ...nos lo enviarán de nuevo y sobre este instrumento... ...comenzaremos el sínodo en Roma con el Santo Padre durante dos semanas. En la misa celebrada en Magdala... ...en el nuevo centro de acogida para peregrinos... ...los obispos se recogieron en oración... ...y confiaron todas las incógnitas y desafíos... ...del próximo e intenso periodo. En primer lugar, la visita del Papa Francisco... ...que no será sólo el recuerdo de un aniversario... ...sino un abrazo del sucesor de Pedro... ...a todos los herederos de los primeros apóstoles. Y Monseñor Lajam, obispo de Amam... ...no esconde ante las cámaras su personal deseo... ...respecto a la visita del Santo Padre. Me encantaría verlo sonreír... ...y saludar a todos los niños que se encontrase... ...me gustaría que pasara más tiempo con la gente... ...paseando con su coche para saludarlos. Jerusalén acogió una velada de reflexión... ...el pasado miércoles 5 de marzo... ...para tratar el tema... ...la paz en la tradición judía... ...un encuentro organizado por la Oficina de Asuntos Públicos... ...de la Embajada Americana... ...y por el Consejo para el Diálogo Interreligioso en Israel. Nuestra organización promueve el diálogo interreligioso... ...e intercultural entre judíos, cristianos y musulmanes. Dos pueblos y tres religiones deben aprender a vivir unidas. La coexistencia pacífica es nuestro objetivo... ...mientras que el diálogo, la educación y la acción... ...son nuestros valores. Invitado a moderar el encuentro... ...el rabino Sheldon Lewis, después de años de investigación... ...dice estar convencido de que la búsqueda de la paz... ...las ideas y las vías para conseguirlas... ...son centrales en la tradición judía. Hemos invitado al rabino Lewis a hablar de su libro... ...La Reconciliación en la Torá... ...para compartir con la gente en Israel... ...la idea de que el judaísmo tiene una larga tradición... ...de procesos de paz... ...algo que no siempre conoce la gente. Desde las noticias que llegan... ...se podría pensar que el judaísmo está vinculado... ...solo a guerras, asentamientos, ocupación... ...y cosas por el estilo... ...pero el judaísmo es amor... ...compasión, paz... ...y queremos que se sepa. Y si hay como en otras tradiciones religiosas... ...también mensajes opuestos... ...estoy absolutamente convencido... ...de que el mensaje dominante... ...hacia los procesos de paz... ...y la reconciliación en los conflictos... ...es absolutamente la no violencia. Por otra parte creo que estas enseñanzas... ...pueden aplicar a todos los niveles... ...en las relaciones personales... ...en familia, en casa... ...y naturalmente también... ...en las relaciones internacionales. Le preguntamos al rabino la definición de peacemaking... ...y cuál es la vía religiosa correcta... ...para la repacificación en Tierra Santa. Mi libro no es un libro político, responde. Y evidentemente pensar la paz a todos los niveles... ...es complicado... ...pero hay un significado concreto... ...en el que inspirarse. Peacemaking, ultimately means... ...no necesariamente. Estoy convencido de que la coexistencia... ...con otras personas, grupos, naciones o religiones... ...a pesar de las diferencias, es posible... ...como también aprender unos de otros. Significa en resumen caminar hacia el respeto común... ...estar los unos por los otros. Nuestro pan, porque el pan pertenece a todos. Símbolo de todas las revueltas... ...y de todas las revoluciones. El único que nunca traiciona. Una joven periodista, Rosita Brienza... ...ha tomado prestado el lema... ...del libro de Predat Matvejevic... ...para dar vida a un proyecto... ...que se inspira de hecho en sus escritos. Predat es la persona que me permite conciliar... ...el pan como símbolo de paz... ...pero también como custodio... ...de las tradiciones locales. Vine aquí y me puse en contacto con don Mario Murro. Él me acogió y después de conocernos... ...y de haber visitado esta panadería maravillosa... ...decidimos unir las culturas del pan... ...y sobre todo de transmitir... ...un mensaje de paz y de esperanza a Europa... ...a fin de que haya pan para todos. La Asociación Apulo Lucani, Talento y Turismo... ...recogió y organizó los textos de Predac... ...para el nacimiento de esta iniciativa... ...partiendo precisamente de su frase... ...el pan es paz... ...y cuando los hornos funcionan... ...significa que todo va bien. Y aquí el punto central del mensaje lanzado... ...el viernes 7 de marzo... ...en el convento de los Salesianos de Belén... ...situado en el corazón de la cuna de la cristiandad. Había 150 personas... ...procedentes de las diferentes instituciones bedlemitas. Desde Lucania llegó una delegación... ...compuesta por panaderos... ...y representantes de las instituciones... ...para sellar oficialmente el hermanamiento. Lo hacemos a través del pan... ...porque es un elemento de unión... ...en una ciudad como la de Belén... ...que es una encrucijada de pueblos, culturas y religiones. Don Mario Murru... ...director de la obra de los Salesianos... ...acogió a sus huéspedes con gran atención. Es un sueño que se concreta... ...gracias a la participación de 15 lucanos... ...que han acompañado hasta Belén... ...a los panaderos de Millonico... ...y la panadera de San Constantino Albanés en Palestina. Es un mensaje de esperanza... ...a fin de que llegue pan a manos de todos. Paz y trabajo para todo el mundo. Solemos decir que esta paz se asegura por el pan... ...porque donde hay pan hay vida... ...alegría y no hay dificultades. Una gran alegría para los panaderos. Los cuatro pasaron poco más de dos días... ...en los hornos de Belén. Aprendieron a servir a las familias más pobres... ...pero también a colaborar entre ellos... ...y con sus colegas palestinos. Enseñaron a los panaderos a usar la levadura madre... ...en un momento de sinergia y contaminación... ...de la cultura del pan... ...realizando un sueño. Les hemos dado algo a ellos... ...y ellos nos han dado algo a nosotros... ...para llevarnos a nuestra tierra. Encontrarse aquí es algo estupendo... ...y estoy muy orgullosa de ello. Hemos tenido un intercambio cultural... ...en el ámbito de la panadería... ...pero sobre todo, a nivel humanitario. Increíble, no hay palabras para describir... ...lo que se siente en esta panadería. Este pan no necesita levadura... ...sino que sube por el afecto... ...por el amor que existe... ...hacia los niños de este orfanato. Este es el orfanatrofio. Nos encontramos aquí... ...casi en la cima del monte Tabor... ...ya mencionado en el Antiguo Testamento. El segundo domingo de Cuaresma... ...nos transporta justo aquí. Me gusta decir que el Tabor... ...es una bella escuela de teología... ...no sólo un hecho histórico. Jesús, portando a Pietro... ...se llama Giacomo y Giovanni... ...dice el Evangelio... ...Jesús lleva a Pedro... ...junto a Santiago y Juan... ...dice el Evangelio... ...y se transfiguró ante ellos. Realmente la palabra... ...que debe guiar esta reflexión... ...es, de hecho, metamorfosis... ...cambio, transfiguración. Y se nos invita también a nosotros... ...en este domingo... ...a sentirnos que nos llevan aparte... ...para ver de manera diferente... ...para ver la belleza de Dios. Dándonos tiempo... ...en este mundo donde se corre... ...se va de una parte a otra... ...de encontrar tiempo... ...para dejarnos llevar por el Señor... ...aparte... ...a este monte... ...para ver... ...para contemplar su belleza. Su rostro... ...brilló como el sol... ...y sus vestidos... ...se volvieron blancos... ...como la luz. Pero esto es a lo que estamos llamados... ...realmente... ...después de haber meditado este Evangelio. Estamos invitados a bajar del tabor... ...a ir a la cotidianidad... ...de nuestra vida... ...encontrarnos con nuestros hermanos... ...yo de manera especial... ...en mi fraternidad... ...y llevar esta belleza... ...encontrada, vivida y experimentada... ...por el Señor. ...en particular... ...na mi fraternidad... ...y portare esta belleza... ...incontrata, vissuta y experimentada... ...dal Señor. ...de nuestra vida... ¡Gracias por ver el video! Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.